Nosotros tenemos acá una copia fiel del expediente que se retiró ayer por parte de la Fiscalía y en la que consta en el folio 58, la fotocopia de la matrícula en el anverso y reverso del doctor Flores, en la cual habla específicamente de su matriculación como médico en la provincia de Mendoza, con número y fecha de vencimiento. Eso está en el expediente que se llevó la Fiscalía. Por otro lado, la doctora Castilla, hace unos días atrás, ante rumores que circulaban de esa opción de que el doctor Flores no fuera profesional de Mendoza, hace una consulta con el Departamento de Matriculaciones donde le confirman que el doctor Flores encuentra matriculado como médico con el número 13.272 y como odontólogo con el número 3.171, con una serie de números y datos de la parte administrativa. Con lo cual, yo creo que aquí habría que... Hoy intentamos hablar con el doctor Olmedo, pero me parece que tenía varias audiencias así que no contestó el teléfono. Yo pude hablar con él ayer a la tarde y me manifestó que quisiera que hablara hoy a la mañana con la doctora Lorente. Hablé con ella por teléfono y me dijo que tenía muchas audiencias, que no nos iba a poder atender y que mañana tenía que viajar así que tampoco no nos iba a atender, así que hasta la semana que viene no iba a poder tener atención a nosotros, a la doctora Castilla y a mí. Fuimos a la policía porque ahí está ubicada gente que trabaja para la Fiscalía que tampoco nos quiso atender. Así que bueno, el único medio que yo tengo como para hacer saber a la población el fenómeno que está sucediendo y los elementos que tenemos probatorios es dárselo a la prensa como para que tengan una idea. Esto no significa que sea una respuesta hacia la Fiscalía ni nada, esto es solamente una información periodística para que la población esté tranquila de que aquí las cosas se hacen como corresponden y que por otro lado hay varias entidades previas al ingreso al hospital que son las encargadas de la matriculación de los profesionales, con una serie de requisitos que son bastante extensos, que le piden, pedidos por ellos para poder darle la matrícula. Para nosotros lo único que hacemos es observar la matrícula, ingresarla dentro de su expediente, colocar sus antecedentes y posteriormente comenzar a trabajar siempre y cuando el Ministerio, porque ese es otro trámite que hay que hacer, avale la actividad que estamos solicitando y vea los elementos que le hemos mandado de antecedentes y matriculación como para poder darle en el caso del doctor un contrato.